Tenemos la adhesión al Sail Off esta semana, hasta el 11 de agosto tienen tiempo los comercios, los hoteles y las cabañas para inscribirse a esta importante promoción, que no solo es para aprovechar los descuentos, para que el turista los aproveche, sino también para difundir la ciudad, promocionar la ciudad en toda la provincia y en algunas provincias de alrededor. Lu, ¿cómo se maneja la situación? ¿Cómo lo tienen proyectado ustedes? ¿La gente puede venir con una propuesta o ustedes ya tienen, digamos, estandarizado, por así decirlo, cuáles pueden ser las posibilidades de beneficio o descuento? Sí, mira, está estandarizado en lo que es estadía, se propone un 2x1, un 50% de descuento, en lo que es actividades y excursiones también se propone un 2x1 y en comercio ya tenemos un poquito más de flexibilidad, es hasta un 50%. El comerciante ya puede elegir hacer un 20, un 30% de descuento y va a estar identificado con una calcomanía del Sail Off. ¿Comercios que pueden participar? Comercios, bueno, de todos los rubros, tenemos que estar abiertos al descuento, no solo al turista, sino también al vecino, porque el vecino puede aprovechar esta... Pero es una oportunidad para los vecinos también. Exacto, es una oportunidad para los vecinos también y, bueno, el comerciante tiene que adherirse para, bueno, obviamente incentivar un poco a la venta, ¿no? No solo al turista, sino también a la localidad. ¿Algún requisito en particular? No, solamente enviar sus datos vía mail con su logo, porque nosotros al margen de hacer toda esta propuesta también difundimos el comercio, hacemos publicidad del comercio en redes sociales, en la página web, así que solamente enviándonos sus datos con el logotipo y alguna fotografía ya pueden estar dentro de la adhesión. Hoy se pone nuevamente en marcha este proyecto porque el año pasado fue una prueba y tuvo éxito. ¿Cómo viene hasta el momento el tema de inscripción, de cantidad de locales, empresas? Sí, estamos recibiendo bastantes inscripciones, todavía no es para tirar un número porque tenemos tiempo hasta el viernes, pero el año pasado fue una prueba piloto, la verdad que estuvimos sobre la fecha y estuvo muy bueno, donde se supieron utilizar, digamos, todos los descuentos en atractivo, no solo de la localidad, Dani, sino también de la región. Se sumó Tatucarreta, Paseo Conciencia de Vallehermoso, tuvimos algunas adhesiones también de localidades vecinas. ¿Hasta cuándo hay tiempo, Lu? Tenemos tiempo hasta el viernes 11 de agosto.